La química, al fin y al cabo, es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones y la química cuántica no deja de ser parte de esa química. Lo que ocurre es que estudia la materia y sus transformaciones a un nivel muy íntimo de esa materia, a un nivel nanométrico. Y en esas dimensiones es donde operan los fenómenos cuánticos, propios de la mecánica cuántica, que desde el principio del siglo XX formó un nuevo paradigma científico. Y es nuestra contribución intentar encontrar propiedades de esas moléculas interesantes a ese nivel que dominan luego toda la propiedad del material que se desea buscar. Una de nuestras líneas de investigación es la enmarcada en el proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, titulado Estudio computacional de nanostructuras orgánicas tubulares, autoensamblaje y propiedades nanotecnológicas. Precisamente ese autoensamblaje y esas propiedades nanotecnológicas tienen que surgir de una molécula o de pocas moléculas unidas entre sí. Puede ser que tengamos una estructura de este tipo o, en fin, hay muchísimas posibilidades. Y la materia, la naturaleza, es caprichosa pero muy inteligente. Se empaqueta de forma óptima con la energía máxima y minimizando también el espacio libre disponible. Entonces, encontrar expresiones que nos permitan calcular esa energía o esa interacción entre moléculas. Es uno de los objetivos de este proyecto. La investigación ha sido seleccionada como portada de la revista Physical Chemistry Chemical Physics. Es una colaboración franco-italo-española. Tenemos unos navíos, Alicante, Génova, ese origen, ese vínculo con el mar, que están intentando cazar estas moléculas salvajadas que existen en la naturaleza. Esa forma de cazar las moléculas es tener una expresión que sea capaz de dar la energía de cualquier molécula en cualquier situación, independientemente del tipo de molécula, los átomos que la formen, el entorno, etcétera. El término química cuántica aparece por primera vez en el año 1929 en los anales de la Sociedad Físico-Química de Austria. De ahí podemos ver que ha estado siempre en el medio pero recogiendo lo mejor de ambos mundos, la física y la química, y ayudándose expresión en matemáticas y en las últimas décadas de la computación. Nuestros experimentos son computacionales. Son otro tipo de experimentos complementarios al resto de experimentos, de química o física, y lo que nos permite es estas simulaciones. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo acceder a algo tan pequeño como una simple molécula de pentaceno depositándose sobre moléculas de fulereno C60. Esto tan infinitamente pequeño o estos procesos tan infinitamente rápidos son imposibles de acceder por otras técnicas que no sean estas simulaciones. Aquí podemos ver cómo se depositan las moléculas una a una de forma altamente precisa y ordenada hasta el final pasar de una disposición de este tipo a este apilamiento cuasi perfecto. Esto es lo que decíamos, esas interacciones que se están produciendo entre moléculas son muy difíciles y vemos que se producen continuamente de calcula mediante expresiones precisas y que además a un coste computacional aceptable para producir este tipo de simulaciones.